¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro juezitos. El día de hoy estoy muy, muy, muy contenta por este video porque es un sorteo para este regreso a clases. Ustedes me han estado comentando que les comparto videos para el regreso a clases y se me hizo más padre compartirles un sorteo ya que muchos de ustedes ya están, si no es que ya entraron a la escuela, la verdad no recuerdo, desde que yo no fui al colegio ya no sé ni cuándo se regreso a clases, según yo es esta semana o la próxima, no sé, avísenme en los comentarios. Quiero enseñarles lo que voy a estar sorteando, va a haber un ganador o ganadora y al final de este video les voy a decir también cómo se pueden llevar. Esas cosas están padrísimas, eso los escogí a mi gusto, entonces espero y a ustedes también les guste. Las voy a estar metiendo en la mochila, las traigo en la mochila pero las saqué, entonces las voy a estar metiendo en la mochila. Quiero empezar mostrándoles la mochila porque está súper bonita, está todo muy bien pensado. Esta mochila la pueden utilizar para la escuela, pero también lo padre es que lo pueden utilizar para un fin de semana. No necesariamente tiene que ser para el colegio, también lo pueden usar como una bolsa, entonces le pueden dar muchos usos. Me gustó mucho el color es camello y trae dorado, los zippers de un lado son dorados y aquí a un lado les puse un termo. Voy a empezar mostrándoles el termo. Este es un termo para su té, su café, su agua, lo que sea que ustedes tomen por sus mañanas cuando van al colegio. Es padrísimo el termo, me gustó mucho el diseño, trae unas flores, trae unos pajaritos, es morado y el tamaño se me hizo súper bueno. No se me hizo que estaba como tan aparatoso, pero tampoco es un termito, o sea como que es justo y necesario lo que uno tomaría. Son como casi 500 mililitros, entonces está súper bien. Esto lo vamos a poner aquí afuerita. Estos folders son súper esenciales. Diseño está padrísimo, son unas flores. Vienen tres diferentes diseños de folders y vienen 12 folders, o sea cuatro de cada uno. Este floreado, uno que es rosa como con rayas, otro que es este azulito con dorado y esto va a ir aquí adentro porque los folders siempre son muy útiles en clases. Entonces, también una agenda, ya saben que yo soy fan de las agendas y esta agenda se me hizo padrísima. Se me hizo así como simple, pero padre. Y es como de material así como reciclado de cartón y si la abres, pues ya puedes aquí escribir. Y es una agenda que comienza en julio, que ya pasó, de julio de este año a julio de 2017. Entonces, pues ya es justo para este regreso a clases. Me gustó muchísimo y le voy a incluir estos lápices que también son del mismo color. Son rayados, otros traen bolitas, son como rosita con blancos. Están súper bonitos y le van muchísimo a la agenda. También quise incluir otro tipo de lápiz, pero este lápiz es diferente y está también muy, muy bonito. Es azul, otro es como color así como cremita y el otro es como más cafezón y están súper padres. Y también unas plumas, porque siempre es necesario las plumas. Esas plumas son de diferentes colores. Y otra cosa, voy a ir metiendo esto, oigan. Otra cosa es esto. Ok, esto me encanta. A mí me encantaba en la escuela traer siempre mis Sharpies porque así podía como que de repente colorear y así. Entonces, este, compré este set de Sharpies. Ok, chérense, vienen 25 Sharpies. O sea, viene toda la colección de todos los colores adidos y por haber. Entonces está padrísimo y también lo vamos a incluir. Otra cosa que también quise incluir, que se me hizo súper padre, son estas libretas. Ustedes van a ver estas libretas y se las van a hacer como muy sencillas. Si se fijan, no tiene nada de diseño y son tres libretitas así como con los ojos regulares así rayadas. Y estas libretas son de Bethany Mota. Es una youtuber americana y ella hizo como su propia línea de productos. Y se me hicieron súper padres porque, ok, están súper sencillas. Pero lo que hace es que ella venda parte de sus stickers para que ustedes puedan personalizar estas libretas. Entonces se me hizo súper padre las stickers. Están como muy originales, muy divertidas. Entonces, estas se las pueden pegar ustedes a las libretas. También compré washi tape. El washi tape es como cinta adhesiva, como decorativa. Yo por ahí tengo un video de decorando o 15 o 10 formas de decorar con washi tape. Y una de esas era decorar las libretas. Entonces, esta libreta está como perfecta para que ustedes puedan decorar con stickers o con el washi tape, que les voy a mandar también. Estos colores están padrísimos. Y le van a las stickers. No sé si pueden ver por la luz. Y esto también lo vamos a incluir. A la mochila, oigan. También vamos a incluirle una engrapadora. Entonces, esta engrapadora está chiquitita y les cabe perfecto en... Ahorita les voy a decir en dónde. En este estuche. Bueno, ya me estoy adelantando. También les voy a dar este estuche dorado. Me hizo muy bonito el color, pero también se me hizo perfecto el tamaño. No se me hizo que está como que tan grandote, pero no está chiquito. Como que le cabe justo lo necesario. Esta engrapadora viene con mil grapas. Entonces, no se tienen que preocupar de comprarle grapas. Porque ya viene con las grapas y pues el estuche dorado. A mí me encantó, en verdad. Que todas estas cosas son súper pensadas y son a mi gusto. Entonces, espero y les gusten a ustedes. Ok, también les tengo que enseñar esto. Estos son unos borradores. Estos borradores se me hicieron curadísimas. No son los típicos borradores. Son cuatro borradores en diferentes colores. Y son así como... Vienen como en nudito, torcidos. Y tú los puedes poner en el lápiz, así como... No sé, están padrísimos. Se me hicieron súper originales, por eso también los voy a incluir acá. Y otra cosita. ¿Qué más? Ah, tenemos paper clips. Que son clips para sus hojas. Vienen 100 y son en color dorado. Ya saben que me gusta el dorado. Y pues, por sí, también se los voy a incluir aquí. No sé si los vayan a usar tanto, pero ustedes los guardan. Les van a durar bastante porque vienen 100 de estos. Las tijeras. Vean, estas tijeras son rocidas. Y pues, también es muy necesario para este regreso a clases tener tijeras en su estuche. Es como rosita con morado. También incluí un whiteout que viene siendo como corrector. ¿Corrector? Corre... Sí, corre... ¿Corrector? Esto me encanta. A mí me gusta más este que el corrector líquido. Y yo siempre que iba a la escuela usaba este. De hecho, hasta la fecha todavía tengo de estos porque como yo también escribo en agenda y uso plumas, de repente me equivoco y corrijo con este. Y me encantan porque son prácticos, son chiquitos y no son como, pues, líquidos. Es bien fácil de usar. Y estos me encantan. Entonces, también se los quería incluir. Y ya como último, post-its. Yo amaba en la escuela como que escribir en post-its. Y estos son como unos post-its de diferentes colores. Están más delgaditas de lo normal. Y estos son como unos separadores. Están padísimos porque los puedes usar en tus libros para escribir o separar las hojas. Entonces, esto también se lo vamos a incluir aquí. Y pues, todo esto se puede llevar alguien, un ganador, por ahí. Y yo me imagino que ahora querés saber de qué va a ver, Carla. Ya, ahora sí, dinos cómo nos podemos ganar todo esto, la mochila con todas estas cosas. Y es súper sencillo. Lo que tienen que hacer es estar, número uno, suscritos a mi canal, este canal, CelisCarla. Y, número dos, tienen que darle like o me gusta a este video. Y, número tres, tienen que comentarme aquí abajito en los comentarios, su nombre, su edad, de qué país me ven, ¿ok? Si tú eres una mamá o tú tienes sobrinos que van a entrar a la escuela, tú también puedes participar para que tu hijo se gane esta como mochila. Entonces, si no es para ti y es para alguien más, me encantaría que pusieras tu nombre. Y como para quién, a quién se la darías. Entonces, pues eso está padre porque no es como que lo voy a cerrar a las puras personas que van a la escuela. Este concurso va a durar una semanita. O sea, que el próximo jueves les voy a dar a conocer al ganador o a la ganadora. También pueden participar hombres. Si te lo ganas, lo puedes dar a tu hermana, a quien tú quieras. Y lo voy a estar nombrando en mis redes sociales. O sea, que síganme en mis redes sociales. Aquí les dejo mi nombre para que estén al pendiente. Dura una semana. Y pueden dejar los comentarios que ustedes quieran. Entre más comentarios, más posibilidades de ganar. No hay límite de comentarios. Solo que les doy un consejo. No estén comentando, o sea, que todo el día, todos los días. Porque YouTube, tengo entendido que luego los marca como spam. Entonces, yo les recomiendo que dejen un comentario por día. De aquí al próximo jueves, no sé. Como ustedes vean, para que tengan más oportunidades de ganar. A mí me encantaría poder hacer más sorteos. Incluso regalar más mochilas. Pero creo que es un poco difícil. Entonces, trataré de hacer más sorteos, más sorteos. Muchísima suerte a todos. Espero que les haya gustado este video. Y que participen. Mucha, 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 mucha suerte a todos. Los veo la próxima semana con otro jueves. Y entonces, les mando muchos besos. Ya se me va a apagar la cámara. Sí. Bye.